¿Tú quieres que me divorcie y que me case contigo? ¿Tú quieres que me divorcie y que me case contigo? Porque lo que tú pretendes es que sea tu marido Porque lo que tú pretendes es que sea tu marido ¿Tú crees que es así? Eso no es así Esto está muy malo para ser así ¿Tú crees que es así? Eso no es así Esto está muy malo para ser así Que te dé mucho dinero Para tu abrir una cuenta Que te dé mucho dinero Para tu abrir una cuenta Y que te dé muchos perdés Para comprar una residencia Y que te dé muchos perdés ¿Cómo? Para comprar una residencia ¿Tú crees que es así? Eso no es así Esto está muy malo para ser así ¿Tú crees que es así? Eso no es así Esto está muy malo para ser así ¿Tú crees que es así? Eso es muy equivocada, negrona Eso no se va a poder Eso no es así Y todito lo que ves ya lo quieres Pero conmigo no puede ser ¿Tú crees que es así? ¿Quieres que me divorcie y rompe el coco contigo? Eso no es así Yo cumplo tu capricho Enseguidita quieres pelear ¿Tú crees que es así? Eso no es así Eso no es así, no, no Fuera con tus cuentos, mami Eso no es así Tu truco está adivinado, yo Yo no te daré lo mío Te digo ¿Tú crees que es así? No, 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 no Que lista Eso no es así Con seguillas de angelito demonio Conozco tu caretita ¿Tú crees que es así? Lo que tienes dinero Oh, o que te saque a pasear Eso no es así A Colombia, a Venezuela A Perú, a Panamá ¿Tú crees que es así? Esto es una pesadilla Pero por eso te voy a jugar Eso no es así Vamos a un baile y es gratis Por conexión Enseguidita quieres pagar ¿Tú crees que es así? Y es que con tus arcojitos Seguramente me voy a arruinar Fuera, 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 fuera ¿Vamos? Chao, chao ¿Tú crees que es así? No, que no No, 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 no Esto ya no lo permito Eso no es así Yo no tengo una fortuna Comprende Lo que me quede poquito ¿Tú crees que es así? Yo no soy alabacioso Que va Con meguillo de riquito Eso no es así Pero tú eres pretenciosa Y quieres Acabar con el negrito ¿Tú crees que es así? Desde hoy en adelante Se acabó tu relajito Con meguillo de riquito